Hola y bienvenidos fans de VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, un día más, continuando, donde lo dejamos en anteriores episodios, hicimos cosas de las que no me acuerdo, no, en el anterior episodio lo que hicimos fue completar una de las mazmorras y conseguir las tablillas, así que ahora nos dirigimos a, oye, estas son más fuertes de lo que yo creía, ah, vale, si le hacen las habilidades a la maga azul, las aprendemos, así que hay que intentar hacerla el target, no sé cómo hacer eso, mira, ves, va, va, perfecto, entonces en teoría hemos aprendido va, va, en teoría, digo yo, no lo tengo claro, es maravilloso, en teoría cuando termine este hemos aprendido va, va, vale, la lanza está muy rota, muy bien, a ver, regla subió nivel, de la ropa y subió nivel, la vida blanca de nivel 5, vale, parís, vale, vale, y hemos aprendido va, va, magia, lenda, creo que eso nos lo decía, azul, nada, solo tenemos aeromas más, no sé yo qué, qué condición se tiene que cumplir para que nos dé baba, o sea, para que nos dé habilidades, pero bueno, bueno, ya rematamos a las gárgolas de aquí, es una capilla insular besada por el viento y hace una tablilla y se abre, vaya, 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 qué mal, viejo nivel 2, viejo nivel 2, viejo niveles múltiplos de 2, madre mía, ah, funcionará, 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 no sé qué hace viejo todavía, eh, no, todavía no hemos visto que haga nada, ah, no sé, cometa, ah, vaya, ya está, bueno, no sé, no sé, no sé si haría algo peor o lo que sea, pero, vale, el estado viejo se va, eh, conforme termina el combate, no, es perecedero, pere, o sea, es perecedero, perecedero, no sé hablar a veces, eh, oh, ah, que me he caído, no, no estoy haciendo nada, eh, ¡Nani! Ah, eran dos palancas, estamos yendo en contra de la física, 9000 guiles, maravilloso, esto se puede activar o algo, no, ahhh, o sea, dependiendo de cómo estén puestas estas cosas, vale, vamos a desactivar esta, oh, tres ejecutores, vale, a tu ataca, invoca titán, que siempre gusta, ahhh, me va a hacer un mi cura, creo, y tu haz gaya, a ver qué hay, en mazmorras gaya es un poco inútil, en realidad, eh, madre mía, ¿en serio? ajá, no tengo a nada, no tengo a nadie, oye, los múltiplos están divertidos, eh, mira, ves, solo le he afectado a él, porque su vida es, es, es múltiplo de, de tal, eso está, eso está gracioso, cuanto menos, a ver, Faris, blanca, vale, vale, hemos cambiado uno de los botones, entonces ahora deberíamos hacer otra configuración, ahí estamos, vaya, vamos a ponerle frenar más, vamos a ponerle frenar más, he fallado, me cago en la hostia, vamos a poner, lo que sé, coraza, por ejemplo, y tu haz gaya, es que, de momento, hacer el aero más, no, no vale de nada, ¿no? aquí metidos, vale, voy a intentar hacer gravedad más otra vez, ¿qué ha pasado? he fallado, el ataque, ¿estoy fallando los ataques? madre mía, ¿que no le puedo dar? no se puede huir, no le puedo dar, no le estoy haciendo nada, ah, vaya, que bien, ahora, por favor, por fin le doy, espera, voy a hacer libra, para verle un momento, no le había dado hasta ahora, ¿eh? 52, vale, freno, freno no funciona, de verdad, madre mía, no, no funciona, vale, al menos le doy, ¿sabes? pero, me voy a meter con cometa, a ver, vamos a invocar a titán y ya está, 0, vale, no hay titán que valga, se curó un montonazo, Faris, con esa habilidad, a ver, ¿verdad? a ver, poco a poco. ¿Qué digoatures, eventuales y las, y las, las globales las aprenderé? Yo creo que no, yo creo que van a ser mucho más cabrón, cabroncetes, a probamos con cometa, una más, mira, cometa si que funciona, Vale. Poco a poco. En fin. Vaya. Cometa. Una más. Y Gaia. Hago Gaia porque atacar de no... atacar de no... atacar de no... atacar de no... Atacar normal creo que tampoco hará mucho más. Espera, ya le queda nada, hombre. Atacar normal tampoco le va a quitar mucho. Si, si, si. Ni siquiera le doy. Venga, va. Te tiene que quedar nada. Cállate ya. Venga, que te queda nada. Ilusión. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho ilusión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es una ilusión? ¿Es el falso o algo? Au. Vaya. Parece que se puede hacer dos ataques seguidos. Ah, que hay como... hay como... hay alguien encima de él, eh. ¿Se mueve? ¿Se mueve lo de atrás? Oye, basta. 1.400. Maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien detrás? ¿O algo? Ahora vuelvo a hacerle un libra. Ah, que hay dos furtivos. Ahora hay dos. Pero están uno encima de otro. Por eso hace... Por eso hace... Todos. Ah, pues ahora le vamos a todos. 52. Ah, a lo mejor hay uno al que no se le puede tocar. Pero no sé cuál estoy tocando, entonces. Supongo que al de arriba. Ahí voy a hacer un final, hombre. Que esto está siendo... Se lo queda uno ya. Ah, se lo queda uno ya. Debo haber... matado a la ilusión. Este es muy fuerte, ¿no? Ya está bien. El trabajo le ha subido el nivel. La aprendizaje conseguido. Sol naciente. Wow. Al marco caiza con una afilada hoja irregular. Sin penalización la retaguardia. Pero será solo para ninjas, creo. A ver. Si me pongo a Levi un ninja un momento. Teníamos ninjas, ¿no? Trabajo ninja existe, ¿verdad? ¿Ninja ves? A ver... Tenemos lanzar... Es que lanzar no me interesa en realidad. Pero en el equipo de Levi podemos ponerle... Mira, suel naciente y lanza gemela. No tenemos nada para el cuerpo. Lanzar ninja protector. Esto es como mejor, ¿no? Bueno, ostras, te baja la defensa un montonazo. Eh, vale. Un ninja, pero ninja es que no vale para nada. O sea, no creo yo que haga mucho. Neh, vamos a cambiarla. Al caballo místico. Hasta que consiga la embrujada a nivel lo que sea, lo dejo así. Y luego entonces creo que me pondré un samurai y ya está. No quería ir por aquí. Me pondré un samurai con embrujada y así el samurai tiene... ¿Vas a probar ahora? ¿Ah, sí? Esta configuración creo que no la he probado. Debe ser la única que me queda. Sí, la única que me queda. Elisir. Bueno, está bien. Pues luego no sé qué me pondré. Es que si me pongo un samurai podré llevar armas legendarias. Que tengo en teoría dos. Dos katanas o algo así. Pero las armas legendarias es un poco desastre porque no hay para mis trabajos. No para los que a mí me gusta usar. Entonces te deja un poco vendido. Tenemos tiendas, tenemos cabañas. Compro, compro. He comprado cabañas y tal. Aunque voy perdiendo el dinero un montón. Porque no... No me da por ahí. O sea, uso el ceginage. Que es una maldita esponja de dinero. ¿Qué es esto? Uy. Qué miedo me da esto. Verás. Vaya. Mega cabeza. Muy bien. Esta cosa ya la hemos visto, ¿eh? Estas cosas me suenan un montonazo. Como me suena esta cosa. Esta... Creo que con uno de estos luchamos... 6200, una valida... Tampoco tiene mucho. Pero con esto... Uno de estos luchamos puede ser en... Joder. No me acuerdo dónde. Yo con uno de estos he luchado, creo, ¿eh? Ah, ya está. Muy bien. Ani o protector. Vale, bueno. No ha sido difícil, que digamos. Vale. Lo bueno es que Faris, con que haga la lanza un par de veces... Se regenera un montón la magia, tío. Oh, no puedo pasar por aquí. Ani. Los... ¿Eh? Los condenados... O-I-S-S-A-S-O-E-U-B-U-R-E. Ah, vale. Que diga es que no vale de nada. Pero es que el aero más... Tampoco vale de nada. De momento. El mango azul tiene una pinta de que puede llegar a ser poderosísimo. Pero... Pero... A su tiempo. Si lo tienes desde el principio, seguro que es poderosísimo. Pero claro, si no aprendes... Si no has aprendido ninguna habilidad y tal... Ay, no. Qué pereza me dais. Eh... No. Quería intentar matarlos de un golpe, pero no... No se ha podido. Vaya, lástima. Pues a ver, si le hacen habilidades a... Me gustaría que le hicieran habilidades a Lena, en serio. Me gustaría, pero tienen como muy poco targeting a ella. Ah... Yo que sé. Madre mía, con todo, tío. ¡Ay, go! ¡No! Vaya, ahora tengo el Minimalia. Bueno. Otro lo habéis querido. Eh, pero es pequeñita. A la fuera. A pasar. Vale, magia. Faris. Magia. Magia. Faris. Magia. Faris. Curar. Vale, a ver si podemos ir por aquí. De hecho, creo que por la otra también podíamos. Sí, sí que podemos. Eter. Están muy valorados los ETs. No, me dais pereza. Adiós. Voy a intentar luchar mínimamente una vez con cada tipo de monstruos. Luego ya me voy, porque si no es un peñazo. Ah, pues está. Aquí no puedo ir, eh. Ah, vale. Ok, una vez. ¡Ay, la he matado! Ni hay múltiplo de cinco. ¿En serio eres un múltiplo de cinco? ¡Me has traicionado! ¡Eres un múltiplo de cinco! ¡Ah, vale! No le ha servido al bailarín un frío. Ah, Lázaro. Es cuando encontró Lázaro más. Bien. Punta pie. Punta pie, dice. Y me da un punta pie. Con toda la buena fe del mundo. Punta pie. Claro que sí. Oh, pues a ti Aeromastro va a destrozar, colega. Lo siento. Adiós. Bueno, 1500. Moderado. Vaya. Vaya. No está mal. Como un ataque básico. Vamos, Gaia. ¡Ole! ¡Bien! Muerte nivel 5. ¡Maravilloso! ¿En serio tengo muerte nivel 5? Maravilloso. Vale, no hay nada que hacer aquí, ¿no? No se podría llegar hasta allí. No, es que ahí no puedo... ¡Ah, vale! Por aquí. Madre mía. Yelmo de cristal. Equipo Levi. Yelmo de cristal. Mejor. No, me voy. No me interesáis. Y mira que aprendes cosas, ¿eh? Luchando. Ahora que tengo el mago azul tendría que farmear un montón, pero... Me da perecita. Porque si no, cada mazmorra es un episodio y todavía me queda bastante, todavía me queda bastante. Tercer piso. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aparte de... ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué hijo de puta! Como odiosas es esas cosas, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Que lo sé, que puedo aprender cosas, pero me da pereza. Saca... ¡Ah! No se ha quedado el agujero tampoco. ¡Ay, mi madre! ¿Esto puedo hacer algo? No. Anda, me voy a mataros. ¡No, por favor! ¡No! Que soy muy... ¡Ay! Que tengo un múltiplo de 5. ¡Qué asco! ¡Da mucho asco, eh! ¡Oh! ¿En serio te ha aplicado muerte? ¡Uy, he fallado! ¡No! ¡Moladía! En realidad lo de la maga blanca con la lanza está buenísimo. Porque consigues los puntos que usas luego para hacer blázaro, por ejemplo. Y realmente eso no necesitas un combate, así que no sea muy complicado para farmear un montonazo de... Hmm, hay dos caminos, eh. Cuarto piso. Vale, pues vamos a ver la puerta de abajo. Oh, fuck. ¿Esto será algo? Ah, venga. No lo voy a matar, pero bueno. 98. Vaya desastre. Probablemente haya aprendido ahora gravedad más más esta chica también. A ver... No. Tiene que haber algún tipo de patrón para lo que aprendes y lo que no aprendes. No es nada esto. Ajá. Mierda. Vaya, qué mal. Qué mal ha ido esto. No, no quiero. Oh, me dais pereza. Basta. Basta. Que basta. Me quiero ir. Que habéis deducido mi... Mis puntos de vida como a la mitad. O más. Oh. Madre mía. Lo intentamos. Objetivos con nivel múltiplo de 5. Es que a saber qué nivel tiene esta gente. En realidad... Vaya. Qué mala suerte. En realidad, si miramos y el boss tiene múltiplo de 5, ¿puede funcionar? No creo, ¿no? Hacer un insta kill a un boss con un hechizo así loco. Mira, hemos que aprendemos viejo nivel 2. Hemos que aprendemos punta pie. No, no he aprendido nada porque no he ganado. Tendría que haber intentado ganar. Pero tampoco me cuesta tanto. Vaya, espera un momento. Mata bestias. Toma ya. A ver qué es. Estoy leyendo. Estoy leyendo. Estoy leyendo. Estoy leyendo. Ah, soy un naciente esta. Lanza gemela. Mata bestias. Es un látigo. Meh. No tengo entrenador ni nada de eso. Entrenador Pokémon. Hay que ver estos lugares. ¡Chu! 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 Vaya. Qué complicado el piso este. Lo voy a dar el boss y me va a partir la boca, pero... ¿Qué? En serio, qué cabrones. Pues es lo mismo. ¡Uy, Dios! Y no se muestra, eh. Un momento. ¿Puedo ponerme... ¿Quién tiene la habilidad esta de ver... De ver cosas? Un momento. Sé que tenía una habilidad de alguien para ver cosas. Espera. Vale, no. Habilidad... Faris. ¿Chakra? Visión. No. Sin armas. Blanca. Preventivo. ¿Aven? Chakra. Ta-ta-ta-ta. Hmm. Estoy mirando. No. Estoy seguro que había una... ¿De lena? ¿Puede ser? Sí. Creo que era del geomante. A ver. Hay arpozos. Ahí está. Vamos a intentarlo. En teoría ahora debería haber agujeros. Míralos. Los veo perfectamente. Oh, pues qué buena, ¿no? Ven. ¿Por dónde voy? Uy, va. Que calla que ahora no tengo calla, eh. Ah, venga. Vamos a intentar. Una tiempo. Vamos a hacer... Revitalia... A ti. Yo voy a hacer lanza. Y obviamente voy a hacer aeromas más. Porque eres un bicho de aire. Y a los bichos de aire... Les gusta el aire. ¡Catabez! ¡Le curo! ¡Madre mía! Este tiene... Vale. Es lo que se ve. Tiene Revitalia eternamente. No sé por qué. Algún objeto, digo yo. No hay nada que pueda hacer. ¿Te ha pasado tu turno? Puede ser. No, aeromas no funciona. Muerte nivel 5. ¿Lo intentamos? A ver, vea. Para eso tendría que saber que eres nivel múltiplo de 5. ¿Qué nivel es? 47. Pues nada. No hay tutía. 32.000. ¿Ha dicho 32.000? ¿Ha dicho 32.000? ¿Cómo voy a matar a un bicho de 32.000 de vida? No va a funcionar. Es que no funciona eso nunca, tío. 32.000. ¿Ha dicho? ¿En serio? Es muy bruto, ¿no? Me voy a poner con Piro, por ejemplo. 32.000. Y te lo dice a la cara. Ojalá. O sea, no, pero ojalá. No, espera. No me voy a meter sin vida. A ver. He leído bien. ¿32.000? ¿47? ¡30.000 de vida! Vámonos. Pero escúchame. Es mucha vida, eso, eh. No, no por nada, sino porque es una pereza matar a este tío. Vamos. No por nada, es nada de pereza. No me hace nada, pero es que tampoco le hago mucho. Él es fuerte. Yo también. No ocurre nada. Claro, es que no hay forma de pasar esto, ¿verdad? ¿Viendo los agujeros? No hay forma de pasar esto. ¿Por aquí? Ah, pues por aquí. Oh. Habrá que hacerlo. Vale, adiós. Ahora ya lo hemos hecho. Me ha dado un cotecho. Colmío de dragón. ¿Qué es eso? Ether. Vale. Oh, mira, maravilloso. Justamente está diciendo que voy a tener que usar el Ether para... No, me pongo una cabañica. Una cabañica y ya estamos. Y ya estaríamos. ¡Ay! Oh, ven aquí, boss. Materia oscura. Voy a usar... ¿Puedo usar una poción de esas que te suben el nivel antes de combatir? Ahora que estoy antes del boss y me acuerdo. No, espera. En mi Euchi ese era el golpe así con la parte roma del arma. Me acabo de acordar. Diadema. Puse una poción de esas a ver qué pasa. A ver. Un momento. A ver. Magia. No, espera. Magia, Faris, curar. A ver. Objeto. Ah, poción de golea. Todo esto, ¿no? Doble de más y doble de acción beber. Pero es que no tengo acción beber. ¿Eso es el boticario? ¿Es el boticario el que puede beber o algo así? Si es así, todo esto es completamente inútil para mí, ¿eh? No puse a nada de esto, ¿eh? Pues bueno, no sé cuál es la opción beber, yo no la tengo. Diadema. Corro imbuido con poder mágico. Esto le viene bien a alguien. A ti. ¡Sí! Y a su vez, quizá tú puedas tener algo ahora guay. No. La mitad es abrio. Deslamito. La babada. ¡Oye, vos! Espérate. Vale. Un momento, un momento, un momento. Ahora. No. De la otra. De una manera. Calla. No os parece que comprobar y hacemos libre al boss. Es que, es que si no, es que si no, esta tía está completamente inútil. Vaya por Dios. Qué mala suerte. Qué mala suerte, colega. No, pues no. Me curo. Mira, la tablilla. Venga, vamos para allá. A ver la tablilla. ¡Oh! Mira, es uno de los bichos. Me moría por saber qué clase de guerreros han logrado. Habían logrado tanto. Pero no son más que un grupo de chiquillas. Perdonad, señoras. Ahora os enviaré la tumba. Bueno, y estoy yo. ¿No te parece? ¡Wendigo! Es un Wendigo. Vaciando la mente. ¿Qué dices? ¿Qué me estás comentando? Un ceninale. ¿Cómo pasa? Ah, que solo uno es real. Bueno, obviamente. Solo uno será real. No puedo. ¿Pero cómo sabe cuál? Hay un momento que vamos a perder a la otra. ¿Qué dices? Ay, solo eso es real. Ah, muy bien. Ah, se hace un ataque múltiple de ataque a todos. Muy bien. ¿Eres tú? A lo mejor me renta ponerme comprobar. Podemos saber si tiene nivel 5. No, esta voy a perderla, pero... Vamos a ver. Mira, está ahí. Es ese de ahí. Vale, si hacemos ataque múltiples me mata a todos. Ok, está bien saberlo. Ok, está bien saberlo. Claro, ¿y cómo saberlo? Vale, es ese. Mira, la ha cambiado. ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Ahora ha cambiado. ¿Cómo sabes cuál es? Atacándolos a uno a uno. Mira, ese. No, voy a morir, pero yo qué sé. ¿Este? Si me pongo, creo que me voy a poder comprobar. Y no voy a atacar nada. ¿Me puedo suicidar o algo? Sí, sí me puedo suicidar. ¿Te imaginas que lo mato? ¿Le he dado? ¿Era ese? Madre mía, qué chorra tengo. Para afuera. A ver. El huéndigo. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar me voy a curar. Después, creo que en habilidades. Me voy a quitarme Gaia. Me voy a poner. Comprobar. Y pese a los puntos de vida que tenga. Podemos suponer. Si es un. Si es malo o bueno. Es que no sé. Si no. Si no. Cómo hacerlo. Hola. Tampoco hacen mucho en realidad. Ellos. Ellos por su cuenta no hacen mucho. Vale. Vamos a hacer Libra este, por ejemplo. Ese de ahí. Nivel 7. 20.000. Sin mundos débiles. Flotando. Y si comprobamos a este otro. ¿Se dice lo mismo? Ah, no. Ese no tiene nivel. No calla. Pero es que él. Calla. Es que comprobar no te decía el nivel. Ah. Vale. ¿Todo que supones que ha sido ese? Me acuerdo. Carbúnculo. El que me ha. El que me ha atacado. Supongo que es el que te ataca de forma rara. El resto no atacas, puede ser. Supongo que es el que ataca con magia o cosas así. Madre mía. Molaría funcionar. No, pues he fallado. Es que entonces no sé quién es. ¿Quién es, colega? Si le ataco todo me la van a devolver. Me la van a devolver, ¿eh? ¿Ves? Hacen el ataque ese de hielo. Oh, espérate. Ay, calla, que tengo el espejo. No, 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 no. ¿Cuál ha seguido? Oh, es que da igual quien sea. Voy a morir por el espejo, ¿eh? Es que no sé cuál es. Si hubiera alguna forma. Que no sé, atacar random. Es que todos hacen habilidades. Todos hacen huracán y esas cosas. Ahora es ese. Ay, que se me ha muerto la maga. Ay, Dios. Ay, Dios. Pues uno menos. Nada, me ha atacado a mí mismo. Lo he hecho mal aún así, pero... Ay, me bloqueo. Soy muy listo. Bueno, vamos a hacer algo más. Vale, entonces no sirve de nada hacer el... El ataque ese. Ah... Es que no sé cómo hacerlo. ¿Será que se intercambian cuando tal? Por aquí eso te dice su vida. Que no es poca, por cierto. El fe y nave puede valer. Para el final del combate. Si lo matas con un golpe, ya está. Otra vez. Ya no hay nada que hacer. Ay. Pues no lo sé. ¿S interesting. Y ahora hay un exceso bastante inicio... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo lo hacemos? No tienes. Es que lo de la habilidad comprobar es bastante tonto. Porque te dice la vida, pero no te dice... Creo que voy a ponerme a mirar Elena Magia Blanca, que así algo de uso tendrá. Pero... ya si hacemos Libra muchas veces... Es que no solo de libras vive el hombre. Ay, si pudiéramos dar al propio Wendigo con el freno sería maravilloso. Pero no vamos a poder. No. 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 El Wendigo será otro nivel, ¿no? Nivel 7 otra vez. Tiene que haber algo quizá en los patrones en los que pegan o algo. En teoría no han cambiado, ¿eh? En teoría siguen siendo los mismos. A ver... Nivel 7 otra vez. No, creo que son todos nivel 7. Es que entonces, tío... ¿Qué diferencia hay? ¿Que puedo curar eso? Mírala. Entonces es probando. Y ya está. Mira, ahora es ese. Ahora ha cambiado, en teoría. Sí, ahora ha cambiado. Pero cambia además sin pena ni gloria. No te dice nada. Hay que atacarles a todos uno a uno. Ahora le he dado. Claro, pero es que le das y... ¿Y qué? Es otro ahora. Y ya está. ¿Por qué funciona ese hechizo? No hay ningún patrón, ¿no? A ver, el caso es que quitar mucha vida no quita. ¿Qué? No hay un peñazo. Es una cosa. Lo que dice todo. Es una cosa. No hay un peñazo, o sea. Bueno, voy a poner... No hay un peñazo. Ah, es a todos. Pues esto también me va a devolver. Si me hace lo de hielo, me cago en la leche, ¿eh? Si me hace ahora lo de hielo, me muero, ¿eh? Vaya, pues me echo el hielo. Uf, qué desastre. Es que además el hielo te pone el estado ese venenoso. Que me curo, pero ya tengo el estado venenoso. Vale, no podemos hacer ninguna habilidad a todos a la vez. ¡Ah, pero le ha afectado el veneno! ¡Oh, qué! ¡Ah, le hemos dado entonces! ¿No? No, o sea, le ha dado al que no tocaba. Vaya. ¡Ay, Dios! Es que no sé cómo... No sé, tío, atacándoles uno a uno, pues, si no. Rezando muy fuerte. Otra vez. Ese de abajo. Vale, ahora que no sabemos, ¿cómo se intenta hacer el ataque más fuerte que tengamos? Que es... Ninguno. Aero, aero más. Voy a intentar hacerle aero más. No, pasando. Ah, sí. Este. Aero más. A este. Madre mía, que haría son los dos magos blancos, ¿sabes? En teoría le acerto, ¿no? En teoría es ese, ¿no? Vale, toma ya. Si lo localizamos le podemos hacer aero más, que le quita bastante. Vale, era ese. ¿Es este, entonces? No. ¿Sigo perdiendo vida? Me cago en la leche. Creo que sigo perdiendo vida por el drena... Por la magia esa, ¿no? Sí. Madre mía. Es el de abajo, entonces, ahora. ¿Este? A ver. Para. Este. Creo que es este, ¿eh? A ver. No. ¡Sí! Además, a uno le hemos metido el freno, ¿eh? Vale. Ese no. Ese no. ¿Este será? Probablemente. No, pues es el de abajo, otra vez. Este de aquí. Mientras siga siendo el mismo. Perfecto. Me han parpadeado todos menos este. ¿Este será ese? No. De verdad que no entiendo la... No, es que frenar más, no. En todo caso, freno y se lo pongo a uno. Ya está. No, no. No, no, no. No, no. ¿Este? Vale, la S. Ya digo, el problema es que esto es muy errático, estoy yendo completamente al azar. ¿Gaia haría cosas malas o... Gaya me devuelve la... Ah, sí, me he puesto blanca, qué tonto soy. Eh, no, espero. A ver, vamos a ir uno por uno porque ya no me acuerdo. Oh, mira, era ese. Gajeas que lo mato. Vale, el de abajo no es. Este arriba no es. Si, no se pierde. ¿Eso es? ¿El frenado... puede ser? ¡Era ese! ¡Espera! O no... ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pucha de magas! ¡A ver! ¿Pero qué será este? ¿Este? ¿Era ese, no? Vale. No, ese lo tenía localizado. Debería haber hecho magia buena. Vamos a ver cómo vamos, porque le estoy quitando nada, ¿eh? ¿Este? No les habéis dado cuenta que le estoy quitando nada. ¿Cuánto le queda? ¿Nivel 7? ¡12.000! ¡Madre mía! A ver, haré el ceguinage cuando tal, pero... Vale, el caso es localizarle. Si lo localizamos... Le hacemos la... El aero más y ya está. Vale, ahora tenemos localizado, ¿eh? Es el de abajo, vale. Uy, se ha cambiado. Creo que se ha cambiado. Creo que se ha cambiado. ¿A ver si es este? No, se ha cambiado. Ay, Dios, que asco de ataque, tío. ¡Uf! 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 No sé cuál es. Ahora es el de frenar. O sea, podemos intentar hacerle aero más, pero... uff, es que aún así. Ahí. Aero más a este. Y quitamos mil y pico. Y así poco a poco, digo yo. Es el único ataque que verdaderamente hace algo, eh. Vale, es el de abajo. No, si lo localizamos es fácil. Porque él tampoco hace nada, eh. O sea, si él tuviera un ataque poderoso o algo así, estaríamos muertísimos. Pero él tampoco hace nada. De vez en cuando, ¿sabes? Que hace un ataque. Ojalá, ojalá funcione la muerte. No, yo sigo recuperándome puntos de magia. Vale, es el de abajo. Vamos otra vez con él de arriba. Poco a poco, así. Mira, era el primero. Amigo, te voy a matar. Te guste o no. Vas a morir. Au. Aunque tenga que usar éteres con la de abajo. Vas a morir. Vale. Este el primero. Este el segundo. Era este. Este el primero. El primero. Mira si me pusiera prisa más. ¿Prisa a todos? No hay prisa a todos. Total, tampoco hacen nada más. Ay, que se me ha muerto. Pues no hay prisa que valga. A todos. Venga. Esto total me cura entero y ya está. Au. ¡No, espera! ¡Lanza a ti! No eres tú, ya lo sé, pero es que no puedo pensar ahora. ¡Tengo prisa más! ¡Tengo prisa más! ¡A todos! ¡Madre mía! ¿Por qué no lo he hecho aún? ¡Rodísimo! ¡Vale, era ese! ¡Vale, era ese! ¡Vale, era ese! ¡Yo voy probando! ¡Eh, es el último! ¡Perfecto! Vale, pues ahora podemos hacer, para empezar, Revitalia a ti misma. Y tenemos ahora... ¡Ay, no me queda ya! ¡Vale! ¡Sí, no lo vamos a perder! ¡Atacamos a este si hace falta! ¡Ay, ha cambiado! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Creía que lo tenía localizado, pero no. ¡Ay, Dios! ¡Qué pelea! ¡Vale, era ese el último! ¡Uh, es que con la Revitalia! ¡Es un buen bestial esto, eh! ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Que eso va muy bien! ¡Ah, a Aeromas más! ¡A este! ¡Vale, era ese! ¡Esto eres la única que no tiene Revitalia! ¡Espera un momento! ¡Hay que hacer esna! ¡Al menos con esta! ¡Ah, ella! ¡Vale! ¡Como mínimo! ¡No se me generan solas con el Revitalia! Vale, vamos a hacer una Omnicura, por ejemplo. Y vamos a hacer otra vez la... Mira, era ese. ¿Cuánto nos queda de combate? ¿Qué es lo que no hay? ¡Pero no hay que matar! ¡Esta es la Tierra! ¡No hay que matar! 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 ¡Pero si no lo hago en un par de turnos! lo mato. Ahora, cuando me asegure, le hago un Zeginagi y ya está. Y si no, total, solo hay que sobrevivir al hielo. O sea, estamos genial. Vale, lo tengo localizado. Ay, no me queda. Bueno, nada. Venga, vamos a intentarlo. Hasta luego. Bien, descarga mental. Bien, la segunda tablilla. ¿Qué hora es? Se nos ha hecho la hora ya. Es que este combate ha sido larguísimo. Me cago en la leche. Eh, ahora nos liberan algo, ¿no? ¿Qué es eso? Se ha abierto la puerta de la Torre Orca. Depositorio de los mayores conjuros blancos y negros. ¿Qué hablas? Hay que ir ahí. En la tablilla pone algo. Las casas gemelas de las mayores magias. La Torre Orca. Si no se cruzan las dos casas y se retiran los conjuros como uno, ambos se destruirán y los rompedores se romperán. Pero yo no tengo mago negro. Ajá. Eh, Kral, tiempo, teleportar. Vale, vamos a dejar aquí. Y próximamente haremos más. Visitaremos un poco el mundo y tal. Vamos a intentar entrar en un pueblo. No sé cómo lo hice la otra vez. Que había también un pueblo muy cerca de algún lado o algo así. Hay que ver el mapa porque el mapa este está lleno de cosas. 20 guiles como estos. Ok, pues lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Me ha gustado mucho jugar con vosotros hoy. Al con vosotros no lo habéis jugado. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.